Buenas tardes, mi nombre es el profesor Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo de informática de la casa de la adulta mayor, y vamos a comenzar a conectar a los alumnos que el día de hoy se hacen presentes en la clase. Muy buenas tardes, buenas tardes para todos los que se conectan el día de hoy, mi nombre es Álvaro Ugarte, para los que no me conocen, hoy día estamos día martes, y estamos comenzando nuestras clases habituales de todos los días en este nivel, es el nivel avanzado, bien, en el programa Excel, bien, a todos los que se van conectando de una u otra manera, valoro su esfuerzo, y felicito, y les agradezco también que se conecten bien, y hagan seguimiento a las clases que estamos realizando, todos los días, bien, les hago recordar, los días martes, los días miércoles, los días viernes, de a las seis de la tarde, son nuestras clases de nivel avanzado en esta vía virtual, también hacerles recordar de que de una u otra manera, el esfuerzo de todos hacen de que podamos ahora en zona abierta, en el parque Maricá Castilla, uno de los parques más grandes que tiene el INSE, bien, poder hacer nuestras charlas de computación, de informática, charlas interesantes, como por ejemplo, el día de ayer hicimos el tema de la, del tema del wifi, del inalámbrico, bien, cómo funciona en la casa, y cómo funciona en tu celular, bien, son temas así que vamos a ir conversando en la medida que vaya pasando los días, bien, y nos vamos a ir adecuando también a estas, a estas clases, o a estas charlas que estamos brindando, por lo tanto, vamos a continuar el día de hoy, bien, realizando nuestras clases virtuales, ¿no? Las clases virtuales que tenemos, en, en, que estamos haciendo, ¿no? Bien, para, para seguir comentando e ir ya al, al grano, esta es nuestra segunda semana que estamos trabajando en Excel, nuestra segunda semana, ¿no? Con este sistema, ¿no? De las clases semipresenciales, las charlas, y también lo que hemos visto. Hasta el día viernes, señores, hasta el día viernes, nosotros hemos hecho algunos formatos, ya, yo, el, más tarde, en horas de la tarde, ¿no? Si no es mañana temprano, bien, les voy a hacer llegar una, un Excel, en donde están todos los formatos que hemos venido haciendo, ¿ok? Ya ustedes lo completan, trabajan, practiquen, vean y dense cuenta ustedes mismos qué formatos, ¿no? Ustedes vayan trabajando, es la mejor forma de aprender y que ustedes tengan conocimiento. Bien, el día de hoy se abre un nuevo tema, esta es la segunda semana que vamos a comenzar estas clases virtuales, bien, y por lo tanto, acá está en la pizarra, ¿no? Estamos en el nivel avanzado, lo que hemos hecho hasta este momento, o todo lo que hemos visto, han sido formatos personalizados que se refiere al formato que tú le das al Excel para que te muestre, pues, algún resultado, ¿no? Si quieres que salga en rojo, en azul, en verde, que salga la coma, el punto, y otras cosas más, bien, eso se llama personalizado, ¿no? Tú le vas a dar el formato que tú quieres, que mejor te acomode para que tu cuadro se vea bien. Bien, vamos a pasar a este tema que se llaman formatos condicionales, ¿ya? Formatos condicionales. Hay una condición de por medio, ¿no? Hay una condición de por medio, ya, en las cuales va a funcionar. Es mucho más fácil, parece que el nombre fuera un poco más complicado de lo que se trata. Ya vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Cuadros desde lo más fácil hasta de repente un poco más, vamos a decir, un poco más difícil, ¿no? De poder leer. Una cosa que también quiero mencionarles, de que, así como yo les enseño, ustedes, cuando ustedes realicen sus cuadros, también hay que aprender a leer sus cuadros, ¿no? Ya yo les estaba diciendo a algunas personas hace un momento, ¿no? Les decía, cuando ustedes quieren exponer su cuadro en Excel, ya ustedes se van a van a salir con bastante conocimiento, ¿no? De estas clases, ¿bien? Ustedes pueden hacer maravillas de cuadros, pero al momento que ustedes tengan que exponer y explicar su cuadro, hay este problema, ¿ya? Que ustedes tienen que saber qué cosas es lo que están haciendo. Esto es bien importante darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de lo que estás haciendo. Entonces tómenlo como una, como un comentario. ¿Bien? A ver, para comenzar les voy a compartir, ¿no? Les voy a compartir un cuadrito acá, que son, ya es un cuadro que lo tenía, que lo tenía acá, ¿no? A ver, vamos a ver, lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan ver, ¿no? Este es un cuadrito que lo tenía, más bien ustedes me dirán si pueden ver la pantalla, ¿no? Si ustedes pueden ver la pantalla, sería ya, ya, interesante, ¿no? Bien, esto corresponde al cuadro que vamos a, con el cual vamos a comenzar nuestros formatos condicionales, ya, bien, los formatos condicionales, pero yo acá tengo un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito, vamos a ver, formatos, formatos, formatos personalizados. Solamente para hacerles, esto también les voy a, les voy a hacer llegar, ya, los formatos, no sé si pueden ver, no pueden ver en la pantalla, ya, me indícanme si pueden ver, si ve uno, pueden verlos todos. Bien, entonces, esto es lo que estamos haciendo, o estamos terminando de, de, de desarrollar, es lo que se llaman formatos ya especiales, ¿sí? Formatos especiales, porque son formatos que ya, ya es lo, prácticamente lo último. Hola, soy también. Profesor, buenas tardes, soy Carmen Zapata. ¿Cómo estás pues, Carmen, qué de tu vida? Bien, entonces, acá, estos son formatos especiales, ¿no? Estos formatos especiales forman parte del bloque de todo lo que hemos visto en formatos personalizados, ¿ya? Es lo último que vamos a ver en formatos, en formatos personalizados, estos formatos especiales, por ejemplo, ya ustedes saben, ¿no? Creo que fue una de las cosas principales que yo en algún momento lo hice, ¿no? Cómo darle formato donde salga la coma y el punto decimal, ¿no? Por ejemplo, si le pones, acá le faltó el, el símbolo de grados, vamos a, a ver ese tema, ya. Hay unos pequeños símbolos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, en algunos, en unas páginas, tenemos el símbolo, por ejemplo, de, del, del, del Facebook, ¿no? Cómo, cómo puedes rescatar esos símbolos y los puedes traer a tu cuadro para poder, para que salga bonito, ¿no? ¿No? O de repente en la parte de abajo de tu cuadro, puedes poner tus datos personales, le puedes poner el símbolo del WhatsApp, si es que lo tienes, el símbolo del Facebook, si lo tienes, el símbolo de un correo, si lo tienes, ¿no? Esos símbolos le dan cierto aspecto bonito a tu cuadro, y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Bien, este, por ejemplo, acá nosotros nos faltó el signo de, de grados, ¿ya? Por ejemplo, para que tú lees a, a los 45 grados, ¿ya? Me faltó, salió la C, pero no salió el símbolo de grados, ¿saben? Saben que es una, hay un símbolo, ¿no? Es una pelotita. Bien, entonces, todo eso lo podemos ver como formato especial, ¿no? Si lo quieres ver con, con, acá les he puesto valores para que ustedes mismos lo puedan intentar hacerlo, ¿ya? Simplemente acá, por ejemplo, si lo pones en kilogramos, si lo pones en soles, si quieres acá lo pones en los decimales, los, el número, cómo lo puedes llenar, ¿no? Después, si le quieres aumentar a la cantidad, le quieres aumentar la palabra, una palabra, por ejemplo, un descuento, ¿no? Que te salga en una boleta, ¿ya? Cuando tú sacas el, ya el monto final, ¿no? Que al costadito, te saca el formato, ¿no? De, de neto a pagar, por ejemplo. Entonces, tú le cambias nomás acá. En vez de ponerle descuento, le pones neto a pagar y que te salga ahí. Entonces, en todas las facturas ya te va a salir ya automáticamente, neto a pagar, neto a pagar, ya lo único que tienes que hacer es hacer la fórmula y la operación. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, y acá también, ¿no? Igual unidades, ¿no? Ya, si le trae, si te, si quieres que te salga la palabra unidades en el, en el, en la celda, en el formato, ¿no? Y acá, si es que son positivos y son negativos, ¿no? Si son positivos, que te salga con el signo, si, si, si es positivo, ustedes saben que no sale ningún, ningún, ningún signo adelante, el número. Si es negativo, sale con un signo menos, ¿no? Entonces, acá lo puedes ver, ¿no? Si sale con cien, no, es positivo, pero si sale con un menos adelante, es negativo. Entonces, todo eso, ya, y acá que te lo diga, ¿no? Si es positivo y si es negativo, si el número es así, ¿no? Por ejemplo, estás en una empresa, ¿no? Las ganancias. Oye, las ganancias estamos en positivo, que te lo diga, pues, que las ganancias están en positivo. Y si están en negativo, también que te lo diga, ya, que te lo diga, que está en negativo, ya. Entonces, esas cositas, ya, lo podemos ver acá en estos ya últimos formatos que vamos a ver, creo que hemos estado bastante cansados en dar tanto formato, pero es para que a ustedes les sirva, ¿no? Para que ustedes puedan complementar a su trabajo, en su, a su, a su trabajo que están realizando. Bien, con esto se cierra un capítulo que es formatos personalizados, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir, ¿no? Y voy a compartirles ahora el, la, lo que es el Excel de lo que son formatos, ¿no? Condicionales, ¿no? En nuestro primer cuadro. Les va, les va a gustar, les va a gustar, es un cuadrito, es una, es una, una manera diferente de trabajar, ¿ok? Esto no está completo, ¿ah? Falta llenar el datos en el cuadro, lo voy a ir llenando a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Eh, a ver, en primer lugar, ustedes verán acá una cantidad, unas cantidades, ¿no? Estábamos hablando de importes de crédito, estamos hablando de mensualizar, de mensualidades, ¿no? Ya, entonces, esto, este cuadrito vamos a ir llenándolo de acuerdo a como vayamos avanzando, ¿no? Para no marearlos, ¿ya? Esto va a ser una clase bien rápida, ¿ya? Pero porque es un primer tema que hemos lanzado el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es llenar, lo que vamos a hacer es acá ponerle una condición y decirle, los formatos condicionales ya son aquellos formatos que tú le das y que le pones una condición, le pones una condición al listado, al rango de datos que tú le pongas, ¿no? Ya, mientras que tú no le quites esa condición, siempre se va a cumplir. Se tiene que cumplir lo que tú le estás diciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le podría poner una condición, ¿ya? Que me muestre solamente los valores que pasan los tres millones, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se acercan bien al cuadro, lo ven, ¿ya? Las cantidades van, hay una una cantidad de un millón, hay otra cantidad de dos millones, y hay otra cantidad de tres millones. Es una cosa bien fácil, ¿no? Nada del otro mundo, ¿ah? Por si acaso, pero le simplifica, le simplifica un montón, ¿ya? Entonces, quiero que me señale y me muestre los las cantidades solamente que son, que pasan, que son mayores, que son iguales o mayores a tres millones, ¿ok? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día de hoy. A ver, vamos a ver primero. Entonces, primero voy a sombrear todo mi, mi, mi cantidad. Estoy trabajando la columna mensualidades, por si acaso, ¿ya? Entonces, sombreo todo y me voy a la parte de arriba, la barra de herramientas de la opción inicio, ojo, de la opción inicio, y ahí voy a darle formatos condicionales. Hay un ícono, ¿sí? Al lado del bloque número, que se llama formatos condicionales, ¿ya? Bien, ahí le voy a dar, y ustedes van a ver diferentes opciones, ¿ya? Diferentes opciones. Cada una de estas opciones tiene algo especial, algo especial que nos va a ver. Dice, reglas para resaltar celdas. Ese va a ser lo primero que vamos a ver, ¿no? Regla para resaltar celdas, o sea, vamos a destacar algunas celdas con un determinado condición, ¿no? ¿Y qué vamos a poner? Ya, la condición va a ser así. Dice, la primera, vamos a agarrar la primera, que sea mayor que, bueno, esa es la condición que vamos a poner, ¿ya? Entonces, le vamos a dar botón izquierdo, ¿ya? Y miren, ya, acá donde dice aplicar el formato sobre los mayores, ¿a qué? A tres millones. Entonces, yo le voy a dar, le voy a escribir, ¿no? Tres millones. ¿Cómo escribe tres millones? Tres coma cero 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 punto cero cero, ¿ya? Y le voy a dar a aceptar. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué cosa ha hecho la 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 el Excel? Me ha mostrado la condición y le he dicho, solamente muéstrame o resáltame lo que estás, lo que sea tres mayor, igual o a o mayor a tres millones. Y efectivamente, lo ha hecho ahí, ahí está, ¿ya? Todo lo que está sombreado en rojito, ya me lo ha mostrado, me lo has resaltado, en otras palabras, ya que son valores por encima de los tres millones, ¿ok? Pero no solamente es eso, sino que también en este formato, ya que les estoy mencionando, ustedes pueden darle, vamos a escribirle de nuevo la condición, ya, ya le voy a escribir otra vez la condición y al costadito vamos a ver otras, unos rellenos, por ejemplo, acá, rellenos, ¿no? Por ejemplo, queremos que sea relleno amarillo, contexto amarillo, oscuro, a ver, le ponemos ahí, ya, y ustedes van a ver cómo le podemos dar el color del relleno que nosotros estamos destacando, ya, acá al costadito de la condición, acá le ponemos, ¿no? Por ejemplo, verde, contexto verde oscuro, ahí está, ¿ve? Ahí está, es un verde de fondo y el, 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 los números son números más, ¿no? Con un verde más, más sombreadito, ¿ya? Entonces, acá tienes varios, varias opciones, si tú quieres, pues, que tú quieres darle otro tipo de, de aspecto, ¿no? A tu trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, acá tienes diferentes, diferentes formas, ¿no? Ah, y también tienes, para darle a la condición, si es que no te gusta nada de lo que está ahí, ya, también tienes formato personalizado, tienes un formato personalizado, ya, que tú le puedes decir, ¿no? Acá que salga eso que ya has señalado, ya, por ejemplo, lo puedes poner, lo puedes señalar con un estilo, por ejemplo, lo pongo en negrita o negrita cursiva, ¿no? Te da también, acá, no te dice si le puedes cambiar la, el, el, la letra, ¿no? De repente lo puedes poner el color, ¿no? Puedes ponerle el color, ¿no? Ya, y le das aceptar. Entonces, mira, ya, le puedes dar un formato personalizado, lo que, lo que tú puedas cambiar, las opciones que tú puedas cambiar en el Excel, a eso se refiere, ya, ese formato personalizado es lo que tú puedes cambiar en el Excel, aparte de las, de los formatos de color que te da, que te brinda aquí en esta opción, ya, aceptar. Le das aceptar y así quedaría tu cuadro, ¿no? Con un fondo rojo, porque es lo primero que hicimos, que me lo señale, y después yo le di un formato personalizado en donde dije todo lo que sean tres millones, ya, que me lo muestre de color azul, ¿no? Ahí está. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, muy bien. Ahora vamos a ver otra condición, ¿no? Otra condición, por ejemplo, acá, ¿no? Yo lo vuelvo a marcar, ¿no? Por ejemplo, acá, voy a marcar solamente estos de acá, ya, le voy a poner acá formato condicional, y dice regla para valores superiores o inferiores, ¿ya? Regla para valores superiores o inferiores, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar acá una regla de valor superior, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ponerle, ¿no? Una una regla, ¿no? Por ejemplo, dice regla para los superiores, ¿no? Los 10 superiores, los 10 superiores, yo creo que hay más de 10, vamos a ver, ¿ya? A ver, dice los 10 superiores, ya, ahí están los 10 superiores, los 10 superiores están ahí, mira, te los ha marcado, ¿sí? ¿Cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ahí están, pues, los 10 superiores, ya, te los marcó, ya, los 10 superiores te los marcó. A ver, yo quiero, vamos a volver otra vez a hacerlo, ¿ya? A ver, ahora lo que voy a dar, le voy a dar inferiores, ¿ya? Lo inferior, o sea, de lo que estoy seleccionando, le voy a dar formato de celda, esto es para que ustedes se entretengan, ¿ah? Se entretengan, se entretengan, a ver, vamos a escoger ahora los 10 inferiores, los 10 inferiores, pero como hay 11, seguro que solamente va a marcar una cantidad mínima, a ver, 10 inferiores, ahí está, acá le pones, acá le pones los 10, le puedes poner, le puedes bajar, mira, mira, acá le pones, le pones la cantidad, ¿no? Inferiores, quiero solamente que resalten los 5, los 5 inferiores, entonces le pongo los 5 inferiores, los 5 inferiores, ahí está, ¿ya? Los 5 inferiores, 2, 4, ya, ahí está, listo, ¿ya? Y acá le pongo el relleno, ya, según lo que ustedes quieran resaltar, según lo que ustedes quieran resaltar, ahí está, tenemos esas condiciones para que ustedes jueguen, ¿ya? Y ustedes se vayan dando cuenta. Profesor, disculpe, pero ahí no marca los inferiores, sino los superiores. No, es que lo que pasa que estoy marcando una selección, no estoy marcando todo, ya, a ver, vamos a, vamos a hacerlo, entonces, ahora, en formato normal, ¿no? Vamos a quitarle, vamos a quitarle los, los, los formatos de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ahí está, a ver, vamos a hacerlo así ahora, ¿ya? Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá, ya, listo, a ver, vamos a ponerle reglas de formatos, ¿ya? Y le vamos a poner, a ver, los inferiores, ¿ya? Los inferiores, ya, los inferiores, a ver, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Aplicar a las celdas cuyo rango esté en la parte inferior. A ver, vamos a ver un ratito, vamos a ver acá, acá le puedo dar, ahí está, siete, le pongo acá, es que acá, este tiene una manera de lectura, mira, tú quieres los, 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 si tú quieres señalar los, 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 la parte inferior, mira, lo que está en plomito es lo que yo le estoy señalando, según el número que yo le dé acá, por ejemplo. Cinco. ¿Ah? Cinco, ahí. Claro, acá, por ejemplo, ahorita hay, todos los que están acá abajo, ¿ah? Sí, siete. Todos los que están abajo, ya, a ver, vamos a poner, vamos a cambiarle, ya, para remarcarlo, a ver, vamos a ponerle texto, otro, otro, esto de acá. Otro color. Ahí está, ya, para que se resalte, pero estoy trabajando con lo, con lo, con lo que está abajo, ya, inferior. Pero marca siete, siete nomás marca. ¿Ah? Siete, y usted ha puesto diez, diez, ahora está en once. Ya. Es que no hay más. Si le pongo, claro, es que tampoco no hay más, tampoco, ¿no? Tampoco no hay más, ya. Ahora marco dos, cuatro, cinco, seis, siete, ya, inferior. Depende, dependiendo cómo lo quieras ver. Vamos a ver la otra, la otra manera. Ahora está marcando más. A ver, vamos a verlo la otra manera, ya. Si yo marco acá, las celdas. Acá le vamos a dar. Ya, a ver. A ver, superior. Vamos a ponerle superior, ya. Acá, superior. Ahí están los superiores, ya. Ya, a ver. ¿Qué cosa es lo que me está marcando? Estos diez son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya. ¿Esos son los superiores o inferiores? No, los superiores, o sea, los que están acá arriba, los que están arriba, ya. Estos que están en plomito son los, los, lo que me está, lo que, lo que, lo que, lo que me está resaltando, ya. O sea. ¿Deberían ser, deberían ser diez? Deberían, pero los diez están a, o sea, los, los, lo tienes que leer de esa forma, ya. Ese es, hay que ir acostumbrándose un poco a la, a la forma como te ponen, al formato que te ponen, ya. A ver. Listo. Ya. No se da al revés. Cuando es superiores, marca los inferiores. Ajá. El otro era con números, ¿no es cierto? El número, el número que yo le había resaltado. A ver, vamos a ponerlo así. Ahora vamos a verlo de otra manera, ya. Mira, hay diferentes maneras, pero vamos a ir, vamos a ir viéndolo de la forma más sencilla, ya, porque solamente están estos, estos, estos números que yo le he puesto, pero hay, podemos probar. A ver. Ya. Vamos a ver si podemos trabajar. Peque, estos son promedios. A ver. Profesor, los valores son, o sea, cuando usted dice superiores, son en, 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 en valor, o en la posición que están, los de arriba, los de abajo. En la posición. Pero lo que pasa es que como tenemos pocos, ya, está, está marcándome solamente a la inversa, a la inversa de lo que yo le pongo, porque dice reglas, ya, de valores superiores e inferiores, ya, de, de un lado y del otro. A ver, si quieres marcar acá, acá le pones inferiores, ya, y te marca los diez, los, los superiores, ya, tanto del otro. Pero ahí se está refiriendo, no a posición superior o inferior, sino a valores superiores, a ti valores. Pero no te da, pero no te da el monto, no te da el monto, simplemente te da la, 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 la posición, las posiciones, nada más te da. No, tú ves. Pero ahí mire, lo que, lo que ha marcado son los diez superiores, los diez valores superiores ha marcado. Ah, ya, pero, claro. Superiores a qué, porque hay que haber una diferencia, hay un número. Ajá. Claro. No, no hay una condición, no hay una condición, solamente la posición. Ah, sí, porque ahí dice valores. Superior. Los marcados son valores. Ah. Es posición. Posición. Ya, en el otro cierra valores. Mira, en el otro vamos a hacer la, el, lo que hicimos hace un momento, ya, para que se den cuenta, acá, donde dice regla para resaltar mayor que, acá está la condición, ya, por ejemplo, si tú le pones mayor que, acá sí te pone el, el valor que tú le quieres resaltar, mayor la condición, acá si tú le pones tres millones, ya, tres millones, ahí está. Ya, solamente te marca los tres millones que está acá. Acá sí es por el valor. Acá sí te lo pone como valor. Mira, ahí ya está. Ahí sí te lo marca por el valor que tú le estás dando. ¿Has visto? Pero, esto, profesor, esto, disculpe que le insista, pero en el, el anterior, la condición es reglas para valores superiores e inferiores, valores. Por eso es que ha marcado los diez valores más altos. que son los, 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 los de millón y los de, y los de dos millones. Los más bajos y los más altos. Es que tampoco no hay mucho, mucho que, mucho que resaltar, ¿no? Claro. Vamos a volverlo a hacer. No hay problema. Y a ver, si marco acá, ya, y acá le pongo, ¿no? A ver, vamos a ponerle ya, las reglas de los valores inferiores y inferiores. Y hay que saberlo leer, porque, porque efectivamente, te pone los diez superiores. A ver, vamos a ver a los diez superiores, ¿cuáles son? Los diez superiores. Claro, marcó los, los rojos son los más superiores en valor. Claro. Los, 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 los mayores, los, los mayores, ¿no es cierto? Los que tienen más valor son los que han marcado. Son los que han marcado. En valor. En valor. En valor. Porque habla de valor. Sí. Ya, ahí está. Entonces, entonces, muy bien tu observación, ya, porque acá, claro, porque acá, por ejemplo, el mayor, los mayores, los, los diez mayores, comienzan a partir de dos millones y terminan en trescientos setenta y seis. A ver, vamos a ver los, ahora los menores, ¿ya? Ahora sí. Ahora vamos a ver los menores, ¿ya? Para entenderlo mejor, ¿ya? Ahora vamos a ver los menores, ¿ya? Entonces, lo vamos a poner acá, eh, menores, ¿ya? Menores, 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 ¿dónde estás? Acá. Inferiores, ya, a ver, los menores. Los diez inferiores. Los diez inferiores. Los diez inferiores, en valor. Ahí está. Como tú lo dijiste. Así es. En valor, ahí está. Claro, el mínimo, comienza el mínimo, que es de un millón, ¿no es cierto? Claro. Y los mayores, que son, que aparentemente comienzan abajo, ¿no? Abajo. O sea, solamente me da hasta el, ya. Ahora lo vamos a hacer con el otro ejemplo, ¿ya? Acá. Acá. En esta, en esta de acá. En esta columna. Vamos a hacerlo, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer con otro, con otra, algo más interesante, porque acá también tienes barras, datos, ¿ya? Tú puedes seleccionar tus datos en el cuadro, lo puedes seleccionar con, con datos. Eso es más, un poco más simple, ¿ya? Por ejemplo, le puedes dar barra de datos, y acá están los diseños de los datos que tú puedes hacer. Lo puedes señalar en barras, ¿ya? En barras lo puedes señalar los, los, los importes, ¿no? Desde el importe más, más bajo, te lo señala, te, te colorea barras, ¿ya? O le puedes dar de color verde, o de color no, mira. Interesante. O amarillo también, si lo quieres ver así, ¿no? Según el monto que tú has ingresado, te pone las barritas, ¿no? Las barritas, el color, ¿ya? Como para hacer una estadística, ¿no? Ya. ¿Listo? Bien. A ver. Entonces, esos son los, los, los datos que podemos, que ustedes pueden aplicarlo a sus, a sus cuadros, ¿ve? Como gráfico, ¿no? Como gráfico. Va desde el mayor en barra hasta el menor, ¿no? En barra. Ahí está. ¿Listo? También lo pueden hacer de esa forma, ¿no? Y también tienes acá, eh, otro, otro tipo de selección, ¿ya? Tienes, eh, eh, selección por escalas de color. Ya. Vamos a ver, mira, ahí está. Por ejemplo, un color rojo, están entre el rango de los, del millón, ¿no? El color un poquito anaranjado, amarillo, está entre el color, entre la selección de los dos millones, y más abajo, ya un color verde, verde oscuro, están en la, en el rango de los tres millones, ¿no? Lo puedes seleccionar así, ¿no? Según el, el color, el, el rango que tú le des, ¿no? No, ahí está. Te puedes poner, acá hay un montón de diseños, ¿sabes? De, para poder señalar los rangos que tú quieres. Ahí está. Pero por si acaso, ¿no? Acá tienes varias maneras de hacer. Les estoy enseñando cosas, eh, simples nada más, porque esto es, esto es así, nomás al ojo, ya tú le puedes poner el diseño o el formato que tú quieras, ¿no? El diseño que tú quieres. No tiene mayor, mayor, eh, problema. El único enredado, ¿sí? Que hay que darse cuenta, ya, es que estamos hablando de cantidades, ¿no? Todo esto que estamos haciendo es en cantidades. Ya mayor, eh, ya después veremos otros, otros que hay, eh, otros valores, otros cuadros, en los que podemos resaltar nuestras, nuestras cantidades. ¿Alguna otra pregunta que tiene, aparte de la observación buena que nos ha hecho acá nuestra amiga Edita? ¿Alguien más que haya hecho o haya visto alguna, alguna observación? ¿Sí? También Marina hizo su observación. ¿Alguien más? Usted ya sabes, ¿no? Si tú quieres hacer algún tipo de señalamiento o de resaltado, lo puedes hacer en, en la, en la opción inicio, y el formato condicional, ¿no? En el formato condicional, ahí vas a ver las reglas, ¿no? En el primer, la primera opción tienes datos que los, después los vamos a ver poco a poco, ya mayores que, menores que, entre, ¿no? Entre, entre dos cantidades, entre comparando, comparaciones, ¿no? Y después vamos a ver ahí otras cosas más, pero ya en los siguientes cuadros a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Eso es solamente los colores hemos visto, ¿no? Más que todo, señalamiento de colores que tú le, que tú le indiques, y también una cantidad de, según el, en los montos, te los agrupa, ¿no? Los mayores y los menores, y también te pone los bloques de las cantidades, ¿no? En colores, ¿no? De forma de barras, ¿no? Interesante para hacer tus cuadritos si es que los quieres hacer de esta manera, ¿ya? Te lo pones en dos formas, en barra, y también en, en bloques, vamos a decir, en bloques de colores también, ¿no? Ahí tienes para escoger, tienes para jugar, ¿ya? ¿Alguna otra observación que tengan con esto de, de estos formatos nuevos que estamos viendo? ¿Algo más que quieran indicar? Nada más. Bien, ya ustedes saben, ¿no? Que los formatos que nosotros estamos dando acá, ya lo podemos hacerlo con, con lo que hemos hecho anteriormente, para que se vean las comas y los, y los puntos. Hay otra cosita más, ¿no? Ya después lo vamos a ver con, de repente, con los, los porcentajes, ¿no? Con los porcentajes, ya porque nosotros acá tenemos unos íconos, un ícono que es el estilo porcentual, ya. Vamos a ver si, si lo podemos hacer, ¿no? Antes de que se nos vaya el tiempo. A ver, vamos a ponerlo acá, le vamos a copiar el número, ahí está el número, ya, le vamos a copiar el número, y le podemos poner acá porcentaje, ¿no? Ya, pero este porcentaje te lo pone así, de esta forma. Ahora, si tú le quieres dar ya una, un, una aplicación, algo específico para que lo veas, lo puedes poner así, ¿no? Lo puedes dar, o le puedes dar un formato también, si quieres. Hay una forma también de ponerle formato, en este caso, simplemente te pone el formato de porcentaje, y si le quieres dar decimales, te lo pone, el decimal, y acá le das botón derecho, ¿no? Y acá le das formato, ¿no? Formato de, de, de celda, y acá le vas a poner el número, ¿no? También lo puedes hacer así, acá le pones los, los decimales, y acá le pones el uso de los separadores, ¿no? De los miles, de manera que tienes esa facilidad de poderlo poner así, ¿no? Y ya, listo, entonces, pero si lo quieres poner en formato de, de porcentaje, que ya después lo vamos a trabajar, esto es una muestra rápida, si le quieres poner porcentaje, pero te lo muestra así, de esta forma, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Para que no se vayan a, lo que sí, sí lo puedes mostrar de una manera más práctica es los decimales, ¿no? Si le quieres aumentar los decimales, ¿ya? O si le quieres quitar los decimales, ¿no? Esto es más rápido, ¿no? Pero, pero esto solamente son cosas rápidas que tú puedes tener acceso en la opción, eh, eh, inicio en el bloque número, ¿ya? Bien. ¿Alguna cosita más? ¿Sí? Esto ha sido rápido, por eso les decía que esta clase va a ser bien rápida, porque estamos comenzando, y la medida que vayamos avanzando, vamos a trabajar los, 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 eh, todo lo que, los cuadritos que nos vienen a continuación, ¿no? Con otras condiciones, ya. Ya. Bien. Eh, a ver, eh, me pueden decir, por favor, las, las personas que están, ya, ya tengo acá a Edita, tengo también a Carmen, ¿Quién más está? Ah, también está. Elisa, profe. Elsa, profesor, Elsa. Castro, ya me voy aprendiendo también los apellidos de parte, de paso. Ya también. Marina. Marina. Marina, Marina. Marina. Profesor Luz, Luz. Luz, Luz Sofía, ¿no? Sí, Luz Sofía, sí, profesor. Voy aprendiendo los nombres. A ver, ¿Quién más está? Elisa. Elisa. ¿Cuál es tu apellido, Elisa? Antezana. Antezana. Ya, poquito, 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 me voy a ir aprendiendo los nombres, ya. Por las caras me voy dando cuenta, ya. Eh, ¿Quién más está? Miguel. Miguel. Ahí está Miguel, Miguel, muy bien. Miguel Afán es. A ver. Oh, me acuerdo todavía. A ver, ¿Quién más está? Para terminar. ¿Nadie más? Uy, hoy día ha estado flojo, ¿ah? Somos diez. Somos diez, dice. Hoy día estamos flojos. Bueno, señores. Marca diez participantes. Vamos a hacer el recuerdo, el recuerdo del día, ¿ya? El recuerdo del día. Así comenzábamos nosotros. Después ya, después nos vamos a, vamos a hacer lo más interesante esta, esta, esta clase, ¿no? Hay alguien que esté entrando, ¿no? Yo no sé por qué entran al último minuto cuando ya está. ¿Quién ha entrado? Por favor. ¿Quién ha entrado a la clase? ¿Quién? Bien vivos son, ¿no? Entran al último minuto para decir, estuve en la clase, profesora. ¿Quién ha entrado, por favor? Víctor Suárez. Víctor, ¿qué de tu vida, Víctor? ¿Cómo? Ya se terminó la torta, Víctor. Ya, listo. Muy bien. Señores, yo los felicito, ¿ah? Los felicito. El día de hoy ha estado bien contento por, por la, por la cogida, por la, ya, y ya poco a poco nos vamos a ir, eh, acomodando, ¿no? A ver, una fotito acá. Pongan su mejor cara, pues no ponganse ahí todo serio, parece que, parece que estuvieran en otro, en otro taller. Ya, ahí va, listo. Foto, muy bien. Bien, señores. Profesor, profesor, disculpen, pero la clase, la clase de ayer no se ha escuchado bien, había mucha bulla por los niños. Sí, sí, lamento mucho. Yo no, yo no he escuchado nada como estaba al otro extremo. Lamento mucho la, la, las, los inconvenientes que, eh, bueno, ya veremos a ver, a ver qué otras opciones. El día, pues acaso antes que me vaya, el día lunes tengo una reunión, ¿ya? Vamos a ver ese tema de la, de estas charlas. Ya, bien, señores, nos vemos el día de mañana, ¿ya? El día de mañana ya con, con otros temitas ya que tengo por ahí. Hasta mañana. Ya, mañana, gracias. Gracias. Ya, no hay travesuras, tomen su lonche y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Muy bien. Nos vemos, cuídense bastante. Si. Campeo.